Tengo un cajoncito donde guardo los recuerdos de aquellas cositas que vivimos tú y yo Tengo una bandera del color de tu mirada que he bordado con hilitos de mi corazón Llevo en la memoria tatuado tu perfume tus andares son la danza de mi libertad Tengo un ejército de besos esperando tu bandera blanca y que me quieras contestar Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí Desesperadito porque tú me digas sí Ay amor, mírame, he sobrevivido a mil batallas que perdí y no se me quitan estas ganitas de ti Ay amor, ay amor Oh, ay amor Oh, ay amor Oh, ay amor Tengo como himno la armonía de un te quiero No tengo estrategia, simplemente estoy aquí Rezo cada día en el altar de tu sonrisa y no pararé hasta que ella brille para mí Llevo en la memoria tatuado tu perfume tus andares son la danza de mi libertad Tengo un ejército de besos esperando Tu bandera blanca y que me quieras contestar Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí Desesperadito porque tú me digas sí Ay amor Mírame, he sobrevivido a mil batallas que perdí Y no se me quitan estas ganitas de ti Ay amor Ay amor Ay amor Oh, ay amor Oh, ay amor Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí Desesperadito porque tú me digas sí Ay amor Ay amor Mírame, he sobrevivido a mil batallas que perdí Y no se me quitan estas ganitas de ti Ay amor Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí Desesperadito porque tú me digas sí Ay amor 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 Mírame, ha pasado el tiempo pero sigo estando aquí Gracias.